Personal de Comisión Detectiva, en este nuevo aniversario de los Bombeos Voluntarios por Silla Más, especialmente hacerle un agradecimiento al personal del Cuerpo Activo, que durante este año han cumplido con muchos servicios, con su orden interno y su colaboración prestada hacia la institución. En segundo lugar, al personal de Comisión Directiva, el esfuerzo que han puesto para que esto pueda crecer día a día, por ahí a lo mejor algunos pensamos que vamos un poco lento, pero seguro. José Cepaz está creciendo y los Bomberos también. Esperemos llegar hasta un poquito más alto y gracias al municipio de José Cepaz por la colaboración prestada, al pueblo de José Cepaz, a los Bomberos Vecinos, San Miguel, Malvinas, Tortuguita, Moreno, que compartimos servicios juntos. Gracias a San Miguel, especialmente a San Miguel, que fueron o son nuestros padres, nos hemos criado en la institución vecina y bueno, hoy somos unos hijos separados, pero agradecerle eternamente la colaboración prestada hacia nosotros. y bueno, nada más, muchísimas gracias por venir y que disfruten. Gracias.